¡Aplausos! ¡Eh, Martín! ¡Eh, Martín! ¡Eh! ¡Aguante mi viejo! ¡Dale, Martín! Nos despedimos con una vidala y aguante mi viejo! ¡Eh, eh, eh! ¡Martín! ¡Martín! ¿A dónde anda Mauro, hermano? ¿Cómo se va bien? ¡Eh, Martín! ¡Martín! ¡Martín! ¡No trago! ¡Ahí vamos, ahí vamos! En homenaje a mi padre esta vidala que vamos a cantar. ¡Ahí vamos! ¡Acercate! Ya ganaron la vida Para no venir a cantar ¡Abre su grito! ¡Está quemándole el alma! ¡La corte de la ciudad! ¡Ya lo fui sobre mi monte! ¡Ya lo fui a la chica! Escucha el sol de mi caja ¡Eres una regla de tu gato! ¡Ya viene a sol! ¡Mando en ti ay a Dios! ¡Lle dei voz! ¡Qué feliz hubiera sido al ignorar la verdad! Y no saber que por otro feliz te la santirá. Escucha el sol de mi cancha, despierta soy tu cantor. Y alguien me asompa el día, y adiós ya me doy. ¡Y adiós ya me doy! ¡Y adiós ya me doy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todos hermanos! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Gracias! ¡Gracias infinitas a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La gente, la gente sigue, por eso es que todos, María, se dicen. ¡Muy simbolismo! Hoy soy mi amor, mi verdadero, y yo soy el fruto que canta el futuro. Hoy, avance mi viejo, quizás lo que tengo, le voy a enseñar que es el fruto que canta el futuro.